Bueno, yo soy la rata, que Miguel ha descrito también, yo soy la rata. Bueno, me declaro consultor y no me arrepiento, en mi descargo diré una cosa, eso sí, antes de ser consultor trabajé directamente en el mundo real. Hasta el año 2006 fui director de logística del grupo Siemens para España y Portugal, hasta que en un momento determinado decidí que lo mejor que podía hacer era aportar esa experiencia que yo había coleccionado a otras compañías, a otras empresas. Formar un networking y empezar a trabajar. Tengo mi propia consultora, además de eso no he perdido el contacto real también con el mundo de la logística y además soy consultor asociado para España y Portugal de un instituto de pedagogía empresarial radicado en Alemania. Bueno, eso dentro de otras cosas, como podéis ver de mi nombre, es porque soy medio medio. Además, una cosa, sinceramente, creo que la traducción al alemán de la palabra consultor es mucho mejor que la que hay del inglés al español. Consultor suena, a todos nos suena, sobre todo a las que hemos conocido, las grandes consultoras que inicialmente llegaron a eso, al tío que viene y te cuenta lo que tú ya sabes. En alemán es asesor, consejero, es decir, de alguna manera, alguien que se integra más contigo en tu propia realidad. Bien, os voy a hablar del factor humano, de un caso real que tuve la oportunidad de vivir en una empresa que era una filial de una multinacional francesa, es Faurecia, o sea que no lo pongo en las transparencias, pero es el grupo Faurecia, que en concreto estaba en la provincia de Valladolid y se dedicaba a la preparación de componentes para automoción con clientes distribuidos en toda Europa, incluida la Volkswagen de Juan de esta mañana. Hasta el ejercicio anterior a nuestra participación era una planta de éxito, era un modelo que se estaba presentando en toda Europa, al grupo, como un verdadero ejemplo de cómo hay que gestionar una planta. Tenía un tamaño medio y sigue siendo una de las fuentes de trabajo más importantes en la zona. Hoy en día que estamos hablando de los problemas laborales y de las pérdidas de puestos de trabajo, era vital para la economía de la región que se mantuviera allí. Pero ¿qué pasa? Las corporaciones, las empresas, sean del tamaño que desean, de vez en cuando toman decisiones y esas decisiones afectan, aunque uno no sepa por qué, pero le afectan a su vida real. ¿Qué pasa? Esa empresa se reorganiza en España, se reorganiza y además se reorganiza como se hacen estas cosas, finalmente con conflictos. La empresa cierra una planta que estaba aquí en la provincia de Madrid y una determinada tecnología, que además no tiene nada que ver con la tecnología que estaba trabajando esta compañía, se desplaza a la planta. ¿Resultado? La multiplican directamente por dos. Por dos en tecnología, por dos en unidades, por dos en personal, llega un conjunto de personas que sí, teóricamente, pertenecen a la misma corporación, teóricamente tienen la misma formación, realmente lo único que hacen es que visten el mismo uniforme, de color blanco además, pero son filosofías completamente diferentes. El personal es sobreviviente de un expediente de regulación de empleo, es decir, vienen, con perdón, calentitos. Y pasa en breve espacio de tiempo de ser un modelo internacional a ser un auténtico problema. Un problema que llegó a suponer que esta planta perdía un millón de euros al mes. Así nos encontramos con unas circunstancias en que dices, ¿y ahora qué hacemos? Si a vosotros se os hace este planteamiento, vosotros sois quien tenéis en vuestras manos este problema, ¿cómo podéis resolver esta catástrofe? Mirad, no sé si sabéis o habéis visto ese experimento, se utiliza mucho en las escuelas de negocios, pero es un experimento real. Ese de que colocas un coche perfectamente aparcado en una calle, limpio, bonito, con las puertas abiertas, pero la gente pasa a su lado, no hay ningún problema, el coche no lo toca a nadie. Como no lo toca a nadie, decides intervenir para que alguien lo toque. ¿Qué haces? Le rompes un cristal. Nada más. Sigue sin tocarlo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Facilísimo. Al cabo de 24, 48 horas, no hay coche. No hay coche. Desarmado completamente. Absolutamente desarmado. Pues mirad, eso es lo que pasó en la planta. Una planta ordenada, estructurada, limpia, perfecta, con procesos, con estándares, con certificaciones. ¿Qué le pasó? Lo mismo que cuando vas a la cafetería por las mañanas. ¿Cuánto cuesta tirar el primer papel al suelo? ¿Cuántos papeles hay a las 12 del mediodía? Eso es lo que pasó. Es facilísimo imitar el mal ejemplo. Es facilísimo que además, como estamos introducidos en un proceso de desmoralización, la persona de repente diga, ¿y qué más da? Recuerdo es más a una persona de calidad que a las 72 horas de haber llegado por allí, me paró en una esquina y me dijo, ¿cuánto tiempo vais a estar? El que haga falta. Es que da igual, cuando os vayáis, todo va a volver a ser lo mismo. Esa es la realidad con la que nos encontramos. Seguramente algunos os habéis encontrado, supongo que no con realidades tan dramáticas, pero sí con situaciones parecidas. ¿Qué pasó? El director de planta fue sustituido con un agravante. Un antiguo director de planta, como pasa en las corporaciones, resulta que de repente tiene una función corporativa y nadie sabe dónde colocar a este tío. Hay un despacho libre y se le pone allí. Es decir, todavía tienes un factor de distorsión más con respecto a lo que es el ambiente, es decir, cómo controla la situación. Se perdió el control por parte de la dirección. La línea de mando estaba desmoralizada. Y hablábamos de resistencia de los colaboradores al cambio, pero es que no es solo, es que ellos también están desmoralizados. Nuestros líderes, nuestros jefes, la gente que nos está diciendo por dónde tenemos que ir, son los primeros que se dan la vuelta y se van a casa. Nuestro reto fue involucrar al equipo directivo, aprovechar su liderazgo, son sus líderes naturales. Son la gente que condujo esa planta al éxito en un momento pasado. Involucrar al comité de empresa, en España especialmente es muy necesario, pero en otros países igual, aunque tengan distintas formas, pero al final hay una representación de los trabajadores que a su vez son también líderes de ellos. Pero además incorporar al personal en la transformación, venciendo las resistencias, estabilizar la planta y recuperar la senda de los resultados positivos. Lo conseguimos. Pero podríamos haber fracasado. O sea, esto es bonito para presentarlo así, pero se dieron una serie de circunstancias, gracias a Dios, por las cuales, además del trabajo y además de la involucración de todo el mundo, lo conseguimos. Nuestro modelo fue, a invitación de la dirección de la división, por cierto, a esta planta, aunque pertenecía al grupo en España, en realidad reportaba a Francia, a una planta en el centro de Francia, cerca de la frontera con Bélgica. Se superpuso un equipo al equipo directivo, pero sin destituirlo. Es decir, se le puso, por decir así, entre comillas, un espejo a cada uno de ellos. Se analizó cada proceso, se midió, se evaluó, se rediseñó. ¿Quién era quien lo decía esta tarde? Alguien decía, Miguel, no sé si eras tú. Alguien decía, es necesario medir los procesos para conseguir efectivamente una reacción, necesariamente. Y además involucrar a todo el personal afectado en la transformación positiva de la empresa. Nosotros teníamos, en el sector que nos competía nosotros, obviamente teníamos la logística en su sentido más amplio. Desde la logística de aprovisionamiento, incluida toda la cadena de suministro, con la involucración de todos los proveedores, con la logística interna de la fábrica y la logística de distribución. O sea, el proceso, la cadena era completa. ¿Cómo? Lo primero que hicimos fue confrontar a todos con la realidad. En el ámbito concreto de la logística, hicimos un reportaje para representarle a la gente exactamente qué es lo que habíamos visto. La primera vez que me invitaron a mí a la planta, no entré en la planta directamente, sino que quedé en las afueras, en el hotel que hay al lado, para ser exactos. Entonces, me llevo de la mano, dando una vuelta a los alrededores. Todos tenéis una imagen, supongo, por lo que aparece en los distintos reportajes de televisión, de cómo es una planta del sector de automoción. Impecable, perfecta, todo el mundo en su sitio, todo ordenado. Al final, todo el viaje, todo el recorrido fue sin comentarios, y al final le dije, yo tenía una idea diferente de lo que era una planta de automoción. Y él me dijo, yo también. ¿Qué hicimos? Un reportaje de fotografías y a la gente le dijimos, mirad, esto es lo que ve a alguien que llega de fuera. ¿Por qué? Volvemos al caso de los papeles en el suelo. Cuando te acostumbras, las cosas desaparecen. En medio de la rutina, al final, bueno, entras por la mañana y ya todo te da igual. Todo está estructurado de una manera, y dices, bueno, esto me da exactamente igual. Fijamos los nuevos criterios de medición, recuperamos los estándares abandonados, por supuesto, establecimos los hitos de lo que queríamos alcanzar y empezamos a potenciar el reconocimiento propio, el reconocimiento del grupo, a valorizar a la persona. Cuando empezamos procesos de cambio, y yo lo he hecho, desgraciadamente, y cuando gestionamos personas, y yo lo he hecho, desgraciadamente, en tono al mea culpa, muchas veces nos fijamos en ese objetivo de cuál es el retorno de la inversión, cuántas cabezas voy a cortar para conseguir solucionar mi problema económico. Las personas no son, perdonad el palabra, basurizables, pero sí son reciclables, reentrenables. Es posible que en el camino pierda personas, es obvio que puedo perder de personas, pero tendré que sustituirlas por otras personas. En cualquier caso, lo que tengo que intentar es buscar la complicidad. Algunos son sobrevivientes, 15 años en una empresa no está nada mal. No está nada mal. No, positivo, 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 siempre positivo. Pero, hombre, permitidme que como consultor, y después de haber soportado la etiqueta de rata, pueda decir alguna otra cosa, ¿no? Pero es venganza cariñosa. Los valores positivos son fundamentales. Nosotros tuvimos que convencer a la dirección de la planta y al comité de dirección de que en principio ninguno era prescindible, todos son necesarios. Esto suena a un tópico, porque además, cuando alguien... Yo soy de los que piensan que las palabras no son inocentes. El día que alguien decidió cambiar el nombre de departamento de personal por de recursos humanos, nos convirtió en un coste. Somos un factor económico, ya lo éramos, pero nos convertimos en un coste. Y, por tanto, se hacen los mismos cálculos que cuando uno dice cuánto consumo de energía, cuánto consumo de agua o de cualquier otro elemento que está dentro de los factor coste. Y es verdad. Las empresas necesitan ganar dinero para generar puestos de trabajo, para generar riqueza, para aportar. Pero tratemos las cosas también a su nivel. Las personas, además, son personas. Ninguno es prescindible. Todos son necesarios. Y, sobre todo, todos son necesarios para liderar cada uno a su nivel. Bueno, evidentemente, necesitas la complicidad de la alta dirección. Pero necesitas la complicidad del último operario. El director general puede decir palabras preciosas. Puede ser el primer transmisor del cambio. Pero si el último que está en la cadena no se lo cree, al final puedes sacar un producto que no tiene calidad. Y te lo rechazan. ¿Qué hicimos? Pedagogía. Transparencia. Ir a la gente y explicarle. Vamos a hacer esto. Este es nuestro objetivo. Así estamos. Esto es lo que perdemos. Este es nuestro problema. Esta es nuestra realidad. Este es nuestro objetivo. Y este va a ser nuestro proceso de cambio. Utilizamos todo tipo de herramientas. Detallamos el plan de acción y el horizonte. Involucramos al equipo en los riesgos y en las tomas de decisiones. Y si les explicamos, puede pasar esto y puede que nos equivoquemos. Es verdad que en la metodología que nosotros utilizamos, como éramos un equipo superpuesto, gozábamos de una independencia y de unos no condicionantes que obviamente la dirección que ya estaba allí no hubiera podido gozar. Entre otros, nuestra libertad de comunicación con la dirección general. Aprovechamos las capacidades y cualidades, tanto del equipo de planta como del management interino. Aprovechamos además la posibilidad de traer gente que supiera explicar. Me acuerdo que uno de los colegas con los que tuvimos la suerte de trabajar fue Paco Herrera. Paco Herrera es ingeniero técnico y fue el inventor, suena muy pedante esto, pero es el inventor del sistema de calidad del AVE, por el que os devuelven el dinero si el AVE llega tarde. Cosa tan sencilla, ¿verdad? Pues eso ha sido un modelo que se ha ido transmitiendo a otros sistemas de ferrocarriles. Ahora en Alemania te devuelven un 10%. Bueno, ya llegará el día en que te devuelvan algo más, ¿no? Pero este señor tenía una gran cosa, que además de saber, era un buen pedagogo. Y perdía el tiempo, disfrutaba perdiendo el tiempo explicándole a la gente de línea por qué su máquina había que ajustarla de una determinada manera y no cada uno tenía que tocar cada vez que arrancaba el turno para ajustarla a sus propios criterios, sino que había unos estándares que cumplir, que garantizaban que el resto de la cadena iba a ser productivo. En cuanto a las personas de sus distintos niveles, buscar la complicidad del comité de empresa, sinceramente, siempre son los más difíciles. Muchas veces, bueno, esto no es políticamente correcto, pero muchas veces porque no se involucran en el proyecto de la empresa. A mí me gusta más el modelo alemán, en el que uno se sienta también en el comité de dirección de la empresa siendo representante de los trabajadores y participa del diseño, del objetivo de la compañía a largo plazo. Aplicar una política de transparencia informativa y decirles, chicos, esto es lo que pasa, no hay otra. Nada de rumores. El peor elemento que podemos utilizar es la famosa radio Macuto, que se ha hablado mucho en la mili en su época. Y en la medida de lo posible, estabilizar al personal. Tenemos tendencia, o teníamos tendencia, y en concreto en esta planta se tenía tendencia a tener contratos temporales, pero contratos temporales no temporales, sino de un día, de dos días, de tres días, siempre en las mismas personas las que al final venían. Pero ¿sabéis la cantidad de dinero que se pierde en entrenar a una persona para que se ubique en una determinada línea y haga su trabajo al 100%? Con un alto grado de eficacia, pero no solamente de eficacia, sino de autovaloración. Cuando la gente está contenta en su trabajo, ¿qué hacemos? Lo hacemos mejor, sin querer. Es psicología pura. Barata, si queréis, pero es psicología pura. Decimos que las personas se resisten al cambio. ¿Pero por qué? Porque no confían en nosotros. El primer factor que nosotros tratamos de utilizar es recuperar la confianza. Si yo te cuento una cosa, créeme, es verdad. Y además no es que me creas, te voy a demostrar que es verdad. Además de los elementos clásicos de motivación, enfrentar a los colaboradores con su propia capacidad de construir y de recuperación constituye un factor de motivación. Sí, fuisteis capaces, ¿por qué ahora no? Ahora se habla mucho con la crisis de Alemania. Y yo me río, perdón, me río, en parte. Yo recuerdo en el 2004, en el 2003, estaba de canciller el señor Schröder y recuerdo con mis compañeros en Alemania y mis colaboradores hablar de la crisis. Entonces se hablaba de la crisis y del desempleo en Alemania. Estábamos hablando entonces de tasas en la parte oriental del 20-25%. ¿Os suenan esas cifras? Y el alemán medio, que no sabe ir ni al cuarto de baño si no hay un manual, estaba asustado. Y era fácil decirle, mirad, chicos, hay que animarse. ¿Por qué? ¿Habéis sido capaces en el pasado de reconstruir este país? Pues ahora seréis capaces de tragaros 17 millones. Pues es lo mismo que nos pasa a nosotros, más o menos. Cada uno a su nivel, obviamente. Tuvimos además mala suerte. O sea, si alguien le dice aquello de te ha mirado un tuerto, pues nosotros tuvimos mala suerte. En las celebraciones de la fiesta del pueblo, suena a broma, ¿verdad? Alguien, por hacer las cosas bien, cometió un error. Una de las tecnologías que se utilizaba era moldeado. Para el moldeado necesitas un desmoldeante para que no se te pegue al molde el producto. Bueno, pues un manguito se averió. El manguito empezó a esparcerse y había un equipo de limpieza. Y el equipo de limpieza dijo, ¿cómo le vamos a dejar la fábrica en malas condiciones a nuestros compañeros? En principio, buena idea. El error fue utilizar una barredora, porque ese producto es explosivo. Pasó la barredora, chispa. Gracias a Dios, ninguna persona salió afectada, pero un 30% de la fábrica se fue a freir espárragos. De la noche a la mañana. Tuvieron que intervenir bomberos de toda la región. Consecuencia. En 48 horas, solucionar la emergencia. ¿Qué hacemos? Como ya habíamos conseguido un grado de complicidad de los colaboradores, como ya tenían claro que si luchaban juntos íbamos a conseguirlo, montamos los moldes que estaban en reserva en camiones, a la gente en aviones y a buscar una planta, que en este caso fue en la zona de Alsacia, donde tuvieran un espacio que pudiéramos empezar a producir. Y rediseñar todos los flujos de aprovisionamiento y de distribución. Es verdad que nuestro time market se incrementó, lógico. Pero conseguimos que, sabéis que en automoción las penalidades por parar una cadena de producción son brutales. Pueden acabar contigo como compañía. Conseguimos evitar parar la producción de nuestros clientes. Bueno, resultado final. Después de 11 meses, conseguimos equilibrar el resultado. Conseguimos estabilizar a la plantilla. Y hoy siguen siendo una fuente, hoy, al día de hoy, una fuente de impulso económico en su entorno, cayendo la que está cayendo en aquella zona. Resultado, o corolario, o consecuencias, o conclusiones, como queráis, sea cual sea el reto que nos planteemos, el principal elemento con el que contamos es el factor humano. Y si somos capaces de involucrarlo en el proceso de transformación, seguro, 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 que habremos sentado las bases para el éxito final. Bueno, pues, no os he robado mucho tiempo, ¿verdad que no? Siendo la última ponencia, es para que no os quedáis dormidos. Gracias. Bueno, será en este caso lo que decía el señor Gracián, don Baltasar, que lo bueno si breve es bueno. Si breve dos veces bueno, efectivamente. Por favor, José María. Dime. Te llamamos la atención, esto lo hablamos de las estructuras superpuestas. ¿Qué quieres decir con esto? Fácil, vamos a ver, vamos, fácil y difícil. Hay un comité de dirección en esta planta. Lo que hicimos fue llegar con un equipo que se superpuso o se hizo de espejo, es decir, un líder del proyecto y un espejo para cada uno de los, por ejemplo, para el responsable de logística, para producción, para ingeniería, para una especie de comité de dirección paralelo, pero que no anuló el comité de dirección que existía. ¿Pero cómo cohabitaban estos dos? En principio tuvimos una fase de integración nosotros, lógicamente, nos juntamos para explicar cuál era el proyecto, para explicarles a ellos que son los primeros que ven su cuello en la guillotina, que ellos no se iban, que los que nos íbamos al final del proyecto éramos nosotros, es decir, que nosotros éramos interinos 100% y que ellos debían asumir luego el proyecto. Una vez conseguida esa fase pedagógica fue cuando ya empezamos a trabajar con el resto de la planta. Es complicado porque a veces genera ciertas fricciones, lo que pasa es que nosotros teníamos un comité de dirección estabilizado todos los lunes a las 7 de la mañana y luego, en función de las distintas necesidades, pues teníamos reuniones específicas. ¿Y o si nos mezclábamos con el día a día? Si vigilábamos los resultados del día a día, si vigilábamos la evolución de la planta, si vigilábamos la atención al cliente, si vigilábamos los procesos de aprovisionamiento. Es más, incluso, eso ya fue una parte, gestionando la cadena de suministro conseguimos que esta pequeña planta, que en principio no pintaba nada, tuviera un asiento en el comité de compras de la corporación, porque las decisiones que se tomaban en Muson, en Francia, sí nos estaban afectando también a los costes de producción. No es fácil, no es fácil, porque realmente, vamos a ver, pero sí lo que tienes que ser es muy sincero desde el principio, decir, mira, puede ser que pase eso. También puede ser, porque si conseguimos los objetivos, incrementemos la producción. Nosotros teníamos expectativas, que luego se produjeron, de captar la producción de nuevos modelos de vehículos que estaban en ese momento en fase experimental. Por ejemplo, la gama de los C de Citroën, los C5, etc., todavía entonces eran, para nosotros, el proyecto X7, porque se supone que era secreto y, bueno, pues con eso conseguimos no necesariamente expulsar a demasiada gente de la organización. Pero no es fácil, efectivamente. Pero tienes que ser sincero, es decir, chicos, puede ser o puede no ser. Es verdad que los mejores se van a quedar y los peores, pues no. Luego buscas otro tipo de soluciones también. Bien, ahora no son tampoco políticamente correctas, entonces se podía hacer más temas de jubilaciones a la gente que está en la zona más próxima, reciclado. Era una corporación y, por tanto, siempre tienes la opción de decirle oye, hay una oportunidad en La Coruña o hay una oportunidad en Barberá de Vallés o hay una oportunidad en... ¿Me explico? Pero, evidentemente, yo creo que la persona... Vamos a ver, a nadie nos gusta perder el puesto de trabajo, es un hecho. Pero si sabes la que te juegas y en qué proyecto te has metido, es más fácil que asumas el riesgo que si desde el principio... Porque entonces sí que vas a caer a la primera de cambio. En cuanto se pueda, te van a quitar y te van a poner a otro. En este proceso hubo, es verdad, gente que salió. Salió el responsable de logística, que había sido contratado en este proceso. Salió gente de calidad, salió gente de ingeniería. Curiosamente, no salió... Vamos, salió. Alguna gente de producción, de lo que es la línea de producción salió, pero entró otra. O sea, en ese sentido, al final, en términos cuantitativos, más o menos, la plantilla se estabilizó. Pero yo creo que, al final, a todos nos gusta saber qué puede pasar. Y desde el principio, que te digan claramente, hay un riesgo, vamos a intentarlo. Si lo conseguimos, nos salvamos. Si no lo conseguimos... Pero si te dicen, no, bueno, sigue así. A los cinco minutos llega alguien de no sé dónde y dice, pero así los 500, los 200, los que sean. Solo es cuestión de solucionarlo económicamente. Entonces, en este proyecto en concreto, lo que se hizo fue, desde el principio, decirles claramente, mirad chicos, uno, esta es la imagen que estáis dando, con lo cual estáis diciendo no queréis trabajar en este proyecto. Dos, si trabajáis en este proyecto y os juntáis a nosotros, puede que alcancemos esto, que es nuestro objetivo. ¿Estáis dispuestos? Pues ya es una apuesta. Es como el día que tú estás trabajando en una empresa, ves una oferta de trabajo, te gusta más, presentas el currículum, te aceptan, empiezas, y por lo que sea, esa empresa mira qué mala suerte va y quiebra. Dices, ahí va. Te puede pasar. Es lo más crítico, sí, es lo más crítico, pero para eso lo que tienes que hacer es un proceso de formación. Y no de formación, tendremos a hacer formaciones puntuales. Tendremos a decir, vale, es como cuando haces la carrera, terminas, te dan tu título, lo cuelgas en la pared y dices, ya soy, no, no, no eres, estás empezando a ser. Es decir, tienes un momento que esta es la terapia de choque y a continuación viene la terapia de mantenimiento. Vas a tener que seguir tomándote tu pildorita cada X tiempo. Cada X tiempo tienes que reciclarte, cada X tiempo tienes que salirte un poquito del cuadro y ver qué pasa. Nosotros ahí lo montamos a base de grupos de trabajo. Es decir, bueno, pues, y estos grupos de trabajo se van encargando, van estableciendo nuevas metas, nuevos hitos, y de alguna manera ellos mismos empiezan a gestionar su propio cambio, su propio cambio permanente. ¿Más? No más. José María, aparte de los incendios, ¿cuáles han sido los momentos más duros que tuvisteis que pasar por allí? Igual los más duros, ¿eh? Muy duros, 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 duros. No sé, porque tú sabes que psicológicamente el ser humano tiende a olvidar las partes negativas. Siempre se acuerda de la parte positiva, porque eso te protege. Pero, pero, duros, pues mira, duros, sentarnos con la gente y decirle a la cara, nos la estamos jugando. Duros, en otro tipo de cosas, pues es un pueblo pequeño, estás siendo señalado como gestor del cambio, pero en todo, o sea, vas a comprarte polvos de talco porque te has manchado la corbata, y la señora que te atiende sabe que tú eres el posible culpable de que esa planta se cierre. Vas a cenar a un sitio y dices, ¿me pondrán cicuta? O sea, son momentos complicados en ese sentido. Te sientes solo, seguramente solo. Y luego, pues sí, con algunas personas en concreto que estableces cierta relación de actividad, entre comillas, y en un momento determinado le dices, pues el camino para ti ha llegado hasta aquí. Ahora, lo otro son desafíos, o sea, incendios es un desafío. Pero también hubo una voz de transportes, pero bueno, eso es un desafío. Eso es simplemente tormenta de adrenalina. Y luego, a ver, cuando consigues que más o menos la cosa empiece a funcionar, cuando alguien, digamos que pierde la tensión y dices, aquí estamos volviendo otra vez por nuestros fueros. Eso es doloroso. Pero bueno, en este caso concreto, en este proyecto concreto, al final estábamos contentos porque sale bien. Así verás si un fracaso lo mismo lo tendríamos que hablar como una historia de cómo gestionamos un fracaso con estas dientes. Pero también se viene a la realidad. ¿Más? ¿Más preguntas? Pues nada, muchas gracias. Bien.